Seguramente algún dato tendrían, por lo que podemos entender nosotros. Permitidme antes de avanzar en lo que sucedió, decir que no es un empleado de la cooperativa, porque figura así en nuestro medio que era un empleado de la cooperativa, no, no es ningún empleado de la cooperativa, es una persona que la cooperativa tiene contratada para que haga el traslado de los valores. Sí, salió de la cooperativa, se cruzó a la vereda de enfrente, la casa de electrodomésticos grande que hay enfrente, cuando estaba por subir al auto, lo interceptaron, había otra persona cerca, le arrebataron la mochila, lo trasladaron unos metros, o sea, todo muy rápido, ¿no? Una cuestión bastante estudiada, porque la gente estudia estas cuestiones minuciosamente. Por lo que nosotros sabemos, y la información que circula, es que salieron en un auto, lo abandonaron a unas cuadras, y de allí en más se habían trasladado en otro auto. Ya de ahí en más, bueno, está en manos de la policía toda la cuestión investigativa, y la cuestión del avance, de esclarecer el hecho y del recupero del dinero, que bueno, ya a esta altura entendemos como algo que no vaya a suceder. De cualquier manera, la cooperativa toma recaudos en muchos aspectos, y este es uno de ellos también, porque hay un seguro de traslado, de traslado de valores, que hace que, bueno, por lo menos esté preservado el capital de los socios. Que de hecho tengo que comentar algo más también, porque lo de las redes sociales, que han sido un gran avance para todos nosotros, también tienen su parte negativa, y la parte negativa que tiene es que, bueno, la gente a veces hace trascender cosas sin tomar conocimientos, sin haberse informado, sin consultar a la fuente, nada, porque escucharon algo y repiten y repiten, y la realidad es que no ha sucedido más que esto. Insisto con el hecho de que no es un empleado de la cooperativa, sino que es una persona que está contratada para ese trabajo, desde hace unos años que lo hace, y que se trasladaba hacia el Banco Provincia, porque, explico esto porque alguna gente dice, sí, pero en una cuadra y media puede ser que le haya pasado esto. No, no iba al Banco Santander, que está allí frente al monumento, a una cuadra y media de Clifema. Se tenía que trasladar hasta el Banco Provincia, por eso el hecho de subirse al auto y trasladarse, ¿no? Sí. O sea, que ya son unas cuantas cuadras. Ya está presentado, todas las actuaciones están presentadas ante el seguro. Bueno, hay procedimientos y protocolos que cumplir, seguramente tendrán que recambiar información con la policía y con quien esté a cargo de la investigación, pero sí, hay un seguro que cubre esto, como otras tantas cosas. La cooperativa, por ejemplo, tiene seguro sobre las redes, sobre las redes eléctricas, ¿no? Antes de cualquier desperfecto hay un seguro de las redes eléctricas, de la seguridad de las personas sobre el accionar de las redes eléctricas. O sea, hay muchas precauciones que la cooperativa toma en lo que tiene que ver con el seguro, fundamentalmente porque la cooperativa es de todos los socios, entonces uno debe cuidar este capital que tienen todos los socios. El presidente de la cooperativa está en permanente contacto con el responsable de aquí, de Mar de Jodo, de la policía, y bueno, el diálogo lo mantienen entre ellos, y si hay alguna información entiendo con muy buen criterio que no debe trascender porque quizá en algún caso entrospece algo. Así que creo que lo destacable, lo más importante, en primer lugar, es que no hubo que lamentar ningún daño. En segundo lugar, que no era un empleado de la cooperativa. Y en tercer lugar, que es una suma que está prevista en el seguro de traslado que tiene la cooperativa.